Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi llevabas, llorona Que la virgen te creí Hermoso huipi llevabas, llorona Que la virgen te creí Ahí te vi llorona, llorona, llorona De un campo limpio Ahí te vi llorona, llorona, llorona De un campo limpio El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es martillo El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es martillo No sé lo que tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Dos besos Dos besos llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mi Dos besos Dos besos llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mi El último de mi madre Llorona, y el primero que te di El último de mi madre El último de mi madre Llorona, y el primero que te di Ay, 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 ay